Domingo, domingo primero de mayo, en el Día del Trabajador ¡Feliz cumpleaños Jimmy Sánchez! ¡El Tunky Jaranero! En el local, Cahuana Music, Plaza 2 de Mayo, número 26, Centro de Lima ¡Por rancho, por paso! ¡Artistas en escena! ¡Hugo Jaramillo! ¡La voz ilustre del folclor! ¡La princesa de la jarana! ¡No te arrepientes! ¡Gina Canduelas! ¿Por qué te vas a niñir? ¡Zulce María, cielito corazón! ¡Ya no quieres saber! ¡Julio Malky, el engreído del Perú! ¡Elizabeth Cecilia, la sirenita de dos géneros! ¡Edwin Cito Ayala, Judith Falcón, la princesa caurina! ¡Patty, la voz del Perú! ¡Cati Quispe, María Álvarez! ¡El internacional, Percy del Folclor! ¡El único chelero! ¡Gayico Alfaro! ¡El ídolo, Paco Marquino! ¡Los hermanos de la Cruz! ¡Marí Pariona! ¡Rub Marisol! ¡Y muchos más! ¡Desde el mediodía, a comer! ¡El rico pollo a la plancha! ¡Y la cerveza, heladita! ¡Domingo, primero de mayo, en el local Caguana Music! ¡Plaza 2 de mayo, número 26, centro de Lima! ¡Feliz día, trabajador! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Limis Sánchez! ¡No te lo puedes perder! ¡Los esperamos! ¡No te tiempos! ¡No te tiempos! ¡Gracias por ver el video!